A esta hora de la mañana recibimos a nuestro amigo Grover Gutiérrez de Cuchuro, Cocina Nikkei, a quien le damos la bienvenida. Grover, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. Bienvenido. Gracias. No te veo nada de Nikkei, al margen de la comida, de lo que puedas cocinar. Sí, lo único que tengo de Nikkei es las ganas de aprender más y más de comida. ¿Cómo nace el tema del gusto a la comida Nikkei? Sí. Bueno, yo comencé a cocinar en Buenos Aires y por ser peruano todo el mundo, listo, toma un pescado, hazte un ceviche. Hazte un ceviche, la típica. La típica, sí. Cualquier peruano en el mundo. Como la pregunta típica del periodista cuando viene alguien, ¿ya comiste ceviche? ¿No? ¿O qué te pareció la comida peruana? Claro, claro. Entonces un jefe mío me dijo, tú te vas a llevar bien con los pescaditos, haz un curso de sushi. Y me lo pagó. Algo Aquaman. Algo así. Sí, lo vas a hacer bien. Y yo, ah, bueno, listo. Y empecé a hacer sushi hace 12 años atrás. 12 años que beberás sushi. Sí. Mejor que un japonés. No, no sé. No sé. Hago lo que puedo. Ya. Y, bueno, después me mudé a Sao Paulo, donde hay una migración muy grande de japoneses. Estuve trabajando mucho tiempo por allá y después seguí, seguí, me mudé a California, donde también hay una migración muy grande de japoneses. Aprendí mucho de la comida japonesa. Ya no solo los sushi ni los makis. No, no, no. La variedad de comida japonesa es muy amplia, a decir verdad. Acá en el Perú es muy famoso los makis. Y me alegro que sea famoso, porque nos da trabajo a mí y a mi gente. Y, bueno, empezamos con Cuyuro a fusionar un poco, ¿no? Los sabores peruanos con los japoneses. Y chévere, no va bien, pues, ¿no? Cuando fusionas lo peruano con lo japonés, ¿qué es lo que tomas de los peruanos y qué tomas de los japoneses? Bueno, de hecho, los sabores, las salsas, lo criollo, con la técnica de los japoneses, que esa es rigorosa, perfeccionista. Y sale esto, la comida Nikkei, ¿no? Que me parece una comida de origen propio, peruano, y que está comenzando a dar, este, mucha, nos da popularidad en el mundo, ¿sabes? Está muy de moda. Grover, cuando los japoneses o los Nikkei llegan a Cuyuro y comen tu comida, ¿qué dicen? Sí, tenemos clientela japonesa. Ya. Y, este, nos felicitan, nos dicen que es diferente, que cómo se llama, que está bien hecho, y nos da más ganas de seguir trabajando. Porque si vienen las familias japonesas, peruanas, japonesas, y nos felicitan, nos dan más ganas, ¿no? Claro, ¿y cómo llegas a Cuyuro? Bueno, el señor Elio Boedo, dueño del restaurante Cuyuro, cocina. Le enviamos muchos saludos al dueño de Cuyuro. Sí, no está en Perú, está... No está en Perú. No, por eso me mandaron acá. Este, me dio la oportunidad de crear la carta, confiar en mí, y, este, llevar adelante la idea que yo tenía, ¿no? De hacer estos makis y demás. Tú, cuando un chef, bueno, y podemos decir internacional, como tú, y muy conocedor de este tipo de comida, que es muy difícil porque el japonés, el oriental, hasta en la comida es muy respetuoso, muy armonioso, colores, sabores, todo, todo es muy armonioso. ¿Qué sientes tú cuando te halagan y te dicen, oye, qué rica tu comida, qué rico es tu sushi, qué rico es tus makis, qué rico esto? ¿Y qué es? Y es difícil para un chef porque siempre que tú escuchas, yo armo la carta, yo armé la carta, yo hice la carta, entonces muchos dirán, pero armar una carta, o sea, armar una carta de un restaurante cinco tenedores o de un restaurante clase A, no es lo mismo que armarla de un restaurante que vende menú, ¿no? ¿Y cómo se arma? ¿Qué se tiene en cuenta? Bueno, básicamente, yo pienso que armar cualquier carta, tanto la de un menú, tanto la de un hotel o de un restaurante, es algo con lo cual la gente te va a conocer. Es poner un pedacito de lo que a ti te gusta, de los sabores que tú imaginas, dárselos a todos. Porque es como, no sé, bueno, para mí, pasan sabores, texturas, cosas así por mi cabeza y las reflejo en mis makis, en mis platos, porque también vendemos comida de platos calientes, ¿no? Ya. Que están fusionados. Y entonces es una responsabilidad de transmitir eso que tienes adentro para los demás y que siempre salga igual. Y que les pueda gustar a la gente, ¿no? Y que llegue, que vea tu carta y que se sienta complacido. Claro, sí, porque trato, yo siempre trato de pensar de que esa gente está haciendo un esfuerzo por ir a los restaurantes para pagar su dinero y más allá del dinero también sales con una expectativa de ir a comer a un lugar y pasarla bien, conversar con el que vayas, llevarte una buena comida a tu vida, ¿no? Ahora yo sé que no solamente eres el chef, sino que también la gente te pide en la mesa, o sea, que te acerques, te felicitas, conversas con la gente. Sí, obvio. Eres muy afín a tomarte los selfies con la gente, a conversar con ellos y ver cómo lo ha usado. Y eso es muy bueno porque eso lo hace sentir importante a los amigos que van a Cuchero. También, sí, me imagino que deben hacerse sentirse importantes, pero para mí lo más importante es escuchar lo que me dicen porque puedo aprender más de ellos. Porque me sorprende, hay gente que me dice, oye, pero le has puesto este condimento, le has puesto este condimento. Y a veces son como que el cocinero utiliza condimentos, salsas como para formar capas de sabores todo el tiempo. Y que la gente descubra los chiquititas, las cosas mínimas, es como miércoles. Vale, esta gente está entendiendo todo lo que yo quiero dar. Y me dicen quizás un poquito menos, un poquito más, y uno va aprendiendo. Porque hay gente que come y listo, y comió. Pero hay gente que, oye, pero acá yo sentí un aceite de ajonjolí, o sentí una cosita más acá, o sentí un poquito más. Exacto, y eso te sorprende y te ayuda a seguir creciendo. Cuando creas, ¿te encierras tú solo en la cocina o estás con toda la gente ahí, estás inventando y estás viendo? La verdad a mí me pasa que se me pasan cosas en la cabeza. O es en el momento. No, me pasan, por ejemplo, en las noches, se me pasan ideas. O salgo a comer, me gusta salir a comer, pruebo en distintos lugares, ¿no? Y después digo, ah, bueno, yo tengo esto en mi restaurante, voy a agarrarlo, voy a mezclarlo, voy a hacer. O sea, sale como, ah, chévere, me gusta. Si me gusta mucho a mí, lo puedo dar a los demás. Si no me gusta mucho a mí, no lo quiero. Pero también lo mejoras. Sí, de alguna... De repente ves algo que te atrae, lo comes, pero no tiene muy buen sabor, pues dices, no, está bonito, pero lo voy a mejorar. Sí, o también el ego del cocinero, ¿no? Que dices, no puedo copiar la receta de otra persona, quiero darle otro cambio. O sea, porque pruebas algo rico en otro restaurante, ¿no? Pero no puedes copiar el plato y ponerlo en tu restaurante, ¿no? Tú dices, yo lo puedo hacer mejor. O quizás diferente, porque para mí no existe ni mejor ni peor, ¿no? Solamente diferente. Exacto. ¿Cuál es la hora de comer un maqui o de comer un sushi? ¿Hay una hora especial? No, la verdad, en el día ahora estamos teniendo... Nosotros teníamos un menú con platos calientes, ¿verdad? Pero ahora en el día hay mucha gente en Lima que almuerza maquis. Yo lo veo bien, o sea, puede ser en la mañana, puede ser en la noche. Ya no es en la nochecita. En la noche obviamente tengo más afluencia de gente. Quedas en la pareja y todo, ¿no? Sí, sí, también. Pero es ahora algo tan popular que la gente lo toma como un almuerzo, como una cena. Que lo toma muy popular también. ¿Eh? Que lo toma muy popular. Sí, creo que se está incorporando a la comida diaria del peruano. O sea, en un momento va a ser, vamos a comer sushi ya en el día. Exacto. Cuéntame un poquito qué tenemos acá. Bueno, ese es nuestro maki estrella, se llama Salmon Rock. Tiene salmón apanado con panko, que es un pan rallado japonés, queso y cubierto con salmón. Lo de arriba es una salsa spicy, que es una salsa a base de queso y picantes japoneses. Ya. Pero lo bajamos un poquito, ¿no? Los picantes japoneses te hacen llorar, ¿eh? Exacto. ¿El de acá? Bueno, ese es langostrino, queso y cubierto con mango, una salsa de maracuyá. ¿Ese que me dijiste que tenía? Salmón. Salmón. Salmón por adentro y salmón por afuera. Ya. Y ese es langostrino. Langostrino con queso y mango por arriba. Y mango por arriba. ¿El de acá? Eso es cangrejo, pepino y palta, cubierto con cebolla china y ajonjolí. Langostrino, queso, cubierto con palta y lo de arriba es kiwicha, que la tostamos y la hacemos tipo poco. ¿Kiwicha? ¿Y qué tal? Sí, bien, utilizamos... Sí, nosotros tenemos... Se llama kushuro porque utilizamos muchas cosas andinas. ¿Qué significa kushuro? ¿Te acuerdas? Sí, obvio. Kushuro es un alga que crece en la altitud de puno, de todo ese sector. Los japoneses, la comida asiática, comen muchas algas. Muchas algas. Y nosotros, pero no tenemos algas nativas que crecen acá. Y bueno, nada, kushuro me pareció un... ¿Y lo de acá? Bueno, eso es el acevichado, el maqui más vendido que tenemos. Ya. Sí, es langostrino, palta, cubierto con atún y una salsa a base de ceviche. Se llama acevichado. Acevichado. Sí, es muy popular. Wasabi y kion. ¿Y kion? Sí. Ajá, o sea, es todo una mecánica. Eso es lo básico como para comer soya. Todo el tipo de sabores. Exacto, lo puedes comer con soya, lo puedes comer con taré, lo puedes comer solo, directamente. Qué bueno, qué bueno. Cuando yo voy a kushuro, me siento y tengo una carta de... ¿Cuántos tipos de maquis? Tenemos 30 variedades de maquis. 30 variedades de maquis, impresionante, ¿realmente? Sí, bastante. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y los preparan inmediatamente? Todo en el momento. Todo en el momento. O sea, que hay una total confianza para ir a comer a kushuro. Sí, por supuesto. ¿No? Porque hay mucha gente que a veces, por el tema de los langostinos, por el tema del camarón, ¿no? Entonces... Los apanamos en el momento, inclusive, para que salgan más crocantes. Exacto, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Con qué tomo el maqui? O, perdón, ¿con qué como el maqui? Bueno, con lo que te guste, este, cerveza, este, raciota. Bueno, lo puedes acompañar. A mí me gusta mucho con vino. ¿Con vino? Sí, o con champán. Queda muy bueno. ¿Cuándo tratas con langostinos? ¿Y con el salmón? Sí, eh... Sí, bueno, ahí tenemos maquis con carnes, puede haber un vino tinto, un vino tinto, un vino blanco, un champán. O un sake japonés. O un sake, para empilar, de hecho. Para que te mate. ¿Y tenemos imágenes? Ya, bueno, interesante. ¿Podemos probar uno? Obvio. A ver, vamos a probar todos si quieres. Cuéntame, ¿cómo agarramos los palitos? Vale, mira. Pensás. A ver, acá uno. Sí, y pones el otro acá. Y el otro acá. Exacto. Y ahí está, y ya tienes tu presión. Cheque. Así. Bueno, soy medio bruto, por favor, por eso. Vamos a ver. Aprovecho, cualquiera. Por favor, contigo, no me gusta comer solo. Bueno, vale. Lo voy a echar acá, ya. Esa acá es mi preferido. Bueno, acá. Abocadame aquí. Vamos a hacer una. ¿Qué tal? Muy bueno. Buenazo. ¿Te picó? No. Buencito. Qué bueno. Vamos viendo las imágenes. Hola, Cuyuro Lover. ¿Qué tal? Soy Drover. Bueno, nada, les quiero mostrar un poco de lo que es un viernes aquí en nuestro restaurante. Síganos. Los chicos preparando sushi. Las chicas tomando un trago por allá. Hey, hello. Y por supuesto, la barra, la hinchada, la people, la casa, Flux. Hola. Bueno, síganme. Les quiero mostrar algo. Aparte de los buenos sabores, del buen sushi y todo, también pueden disfrutar de nuestra DJ, Sandra, que la rompe, la rompe todo. Toda la noche se deja bejeadas, como abajo y voy después. Y nada, eso. Los esperamos. Hagan sus reservas. Salaberry 24-07, San Isidro. Hola, Cuyuro Lover. Soy Drover, chef de Cuyuro, cocina Nikkei. Mientras que preparo este ceviche, los quiero invitar el día domingo a probar de este, de todos nuestros platos calientes. Este ceviche nosotros llamamos, muy rico caviado. Bueno, aquí, como siempre, Salaberry 24-07, los esperamos. Hagan sus reservas. Gracias por seguirnos. Tengo una terraza nueva. Hay una terraza. Sí. Hay una terraza que es mucho más romántica. Para los enamorados y para todos. Con la luz apagada, las bolitas. Qué bueno. Come tu maqui y tú me das a mí. De la boquita. Qué interesante. Pero todo es al toque y eres rapidísimo. Sí, sí. Bueno, yo no estoy ahora mucho en barra. Ya. Estoy más en el tema de los horarios, las compras, los costos, los costeos, esas cosas. Pero los muchachos están afilados. O sea que tú te ocupas de seleccionar el tema de la comida. Sí, yo hago las compras. Nos vamos al pesquero, en la madrugada, seleccionamos los pescados. Y eres muy exigente. Por supuesto. Ese es el secreto de cualquier cocinero. Si no tienes un buen ingrediente, no puedes hacer nada. Somos cocineros, no somos magos. Claro. Necesitamos el producto fresco en la totalidad. O sea que yo, si yo voy a las 4 de la mañana al terminal, ahí te encuentro, escogiendo tu pescado. Exacto. Qué más, madre, qué bravo. Es el sacrificio de ser cocinero, ¿no? El salmón es uno de los pescados muy finos, muy poco comidos acá por algunas personas, ¿no? Pero tiene un sabor muy particular también el salmón. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos la suerte de que en el sur peruano tenemos la trucha, que también es un salmónido. Y me parece que es de consumo más popular. Tenemos muchos maquis con trucha también. La trucha es mucho más fuerte, su sabor. Sí, un poco más fuerte, un poco más fuerte. Pero para mí me gusta, a mí me encanta. No, sí, muy bueno. La trucha, el salmón. Imagínate que hagas la trucha a la plancha y después la conviertes en un maqui, o sea, fenomenal. Sí, tenemos maquis con salmón, con trucha, con cangrejo, matú. Todo lo que hemos visto es estos videos que han sido unos pegaditos, un collage rapidísimo. Te hemos visto preparando un ceviche. O sea, que tú eres al instante. No, yo quiero que me lo prepare y grove, ¿verdad? Si no, no lo como. Sí, no. Si tenemos clientes que van a comer nuestros ceviches, nuestros tiraditos, nuestros platos calientes. Tenemos un plato de un lomo saltado, que lo hacemos con fideos japoneses, guancaína. Un lomo saltado con fideos japoneses. Exacto, o una mesa guancaína. Tenemos un trío, un Ikei, que es una especie cuando vas a comer un mercado, bueno, cuando voy al pesquero siempre subo y venden los tríos, tu chicharrón, tu arroz con marisco, tu ceviche. Sí. Lo hicimos, pero a manera de japonés, ¿no? Ya. Freímos el calamar con un panko, hacemos el arroz con marisco con jondashi, el ceviche lo hacemos casi crudo. Entonces, eso es lo que... ¿Todos han sido mezclados con panko o cuál? No, 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 este está hecho en grejo, pepino y palta, solo. Ya. Usualmente sí, en el Perú se utiliza mucho la combinación del langostino, la palta, el langostino que eso. Sí, 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 sí. Es algo, un sabor ya puesto en el Perú, ¿no? ¿Cuál es el más pedido? ¿Cuál es la estrella? El de acá, el acevichado y el salmón. ¿El cevichado qué tiene? El acevichado tiene langostino, furay, palta y cubierto con atún. Arriba salsa acevichada y los camotitos. ¿Cuándo demoras en preparar un maki? Tiene un promedio de dos minutos. ¿Dos minutos? Sí, depende, hay chicos que lo alman. Tenemos chicos de Navarra, de Cuchuro, que lo alman en un minuto. Dios, pero tienen que correr. Huelan, huelan los muchachos, me ganan. Sí, eso es importantísimo también porque la gente quiere rápido, quiere algo fresco y algo interesante, ¿no? Sí, la gente va como, va en estado violento, pero una vez que comen, son como unos bebés. Sí, ¿no? Tranquilos. Ya cuando, ya pues, apura, de aquí ahora sale mi pedido y después cuando están comiendo ya no se quieren ir, ya se quieren quedar. No, 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 no. Comieron, al contrario, ya nosotros, este, ¿cómo se llama? Ya, ya comieron, ya están tranquilas. Las fiestas las llevamos en paz. Qué bueno, qué bueno, interesante. ¿Qué se viene en Cuchuro? Bueno, nosotros, este, estamos, este, con nuestra terraza nueva, tenemos una DJ que, este, que toca los viernes, este... ¿Qué tipo de musiquita? Electrónica. Ah, ya, muy bueno. Sí, es como la previa. Claro, perfecto. Se vienen nuevos platos, nuevas creaciones y, ¿cómo se llama? Nada, seguir esperando que vengan más clientes a probar nuestra comida. Te vas de viaje, a través de nuevas experiencias, nuevos sabores. Ah, sí, sí, me voy de viaje. Nuevas experiencias, nuevos sabores, qué bueno, qué bueno. Oye, pero te empilan en Cuchuro porque comienzas con los makis y hay unos makis también, este, eróticos y muy sensuales para comer, y en la terraza la DJ te pone tu música electrónica y ahí, a la disco, de frente. Sí, la previa. La previa, ¿no? Ahí haces la previa, ya te vas empiladito. Escuchando buena música, comiendo buen sushi, tomándote algo rico. Claro. Tenemos muy buenos tragos también. Ya estás empiladito, te vas a la disco y listo. Listo, y comiste algo livianito. Exacto. Creo que el tiempo de la televisión es tirado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias a los amigos de Cuchuro, también por esta hermosa presentación el día de hoy, muy temprano en la mañana, nunca pensé comer un maki tan temprano. Sí, pero muchísimas gracias, deliciosísimo, en verdad te despierta, te despierta, no saben lo que siento por dentro, pero bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos los amigos que están en la cocina de Cuchuro, a todos los amigos que se especializan en dar una buena y mejor atención cada día a todos los clientes. Muchísimas gracias. Amigos, ha sido Grover Gutiérrez de Cuchuro Cocina Nikkei. No se muevan, regresamos.